Hola a todos, bueno hoy les traigo información que sé que a ustedes les va a gustar porque van a poder ahorrar dinero o recibir dinero de vuelta por sus compras en internet también anunciar el sorteo más grande que yo he hecho en mi historia en YouTube y consiste en una tarjeta de regalo o gift card con 500 dólares que el ganador o la ganadora va a poder usar en más de 1600 tiendas y obviamente darle las gracias al patrocinador de este sorteo inmenso que es la website Ebates ¿En qué consiste esta website Ebates? Es muy sencillo, como les dije más de 1600 tiendas están afiliadas a esta website por nombrarle algunas, por ejemplo Steve Martin, Aldo, Victoria's Secret, Bath & Body Works, Walmart, Target bueno, una infinidad, no solamente de tiendas muy reconocidas en los Estados Unidos sino también compañías de servicio entonces bueno, ¿cómo es esto? dirán ustedes pero bueno, ¿cómo es esto? porque es algo nuevo para mucha gente aquí en los Estados Unidos es muy muy popular es una website muy segura no le van a estar pidiendo ni dinero no le van a estar pidiendo información confidencial para nada ¿Cómo funciona esto? bueno, todas estas tiendas reconocidas ellos, vamos a decir, le dan un porcentaje a esta website por promocionar sus tiendas y por eso es que esta website hace dinero a su vez, nosotros como consumidores ganamos también dinero porque esta website nos va a regresar a nosotros un porcentaje de nuestras compras ¿Cómo es eso? bueno, muy sencillo nosotros nos registramos y es gratuito en esta website vía correo electrónico ellos nos van a estar enviando cuáles son las promociones del día porque diariamente eso va variando y es por eso que es bueno registrarse en esta tienda o esta website ok, entonces diariamente ellos nos van a estar enviando vía correo electrónico cuáles son las ofertas que que bueno, las más importantes para nosotros informarnos cuando nosotros ah, puede variar por ejemplo 8%, 5%, 2% es dependiendo por darles un ejemplo que Walmart tenga ofertas especiales ese día y nosotros queremos comprar una computadora si nosotros compramos la computadora directamente en la tienda en Walmart no vamos a recibir dinero de regreso si nosotros compramos a través de la website de Walmart tampoco vamos a recibir dinero de regreso pero si compramos a través de esta website ustedes se imaginan si por decir algo Walmart tiene el 8% de descuento pero nosotros compramos una computadora de 500 dólares ¿cuánto porcentaje nos van a regresar? es bastante vamos a estar ahorrando bastante dinero porque es Ebates el que se va a encargar de enviarnos a nosotros como consumidores a través de esta tienda porque no compramos en Ebates compramos a través de Ebates y entonces como les dije esta website se va a encargar de depositarnos en nuestra cuenta de dejarnos saber cuánto dinero estamos ahorrando no solamente en una tienda son en 1.600 tiendas a veces el error que yo he cometido porque yo digo bueno ya yo he compartido con ustedes que el 80% de mis compras yo las hago a través de internet por muchas razones ahorro dinero ahorro tiempo puedo comparar incluso en esta website puedo comparar cuáles son los diferentes precios y ofertas de un producto que yo quiera vamos a suponer que yo quiero una licuadora pero entonces en todas las tiendas porque está Sears está Target está Walmart en todas las tiendas yo puedo comparar cuáles son los precios que ellos tienen entonces ahí también ahorramos me envían lo que yo compro en la puerta de mi casa entonces todo eso es ahorrar tiempo y ahorrar dinero entonces bueno como les dije es muy sencillo cada tres meses esta website va a hacernos el depósito ¿cómo hacen el depósito? vía cheque o vía Paypal yo particularmente prefiero hacer mis transacciones con Paypal porque es más seguro es más confidencial es de verdad que bueno ya ustedes deben saber cómo es que funciona el tema de Paypal entonces bueno este video yo lo voy a dividir en tres partes esta parte introductoria que les hablo sobre esta maravillosa website que nos regresa dinero y ah muy importante cada tres meses como les dije ellos nos enviarían el cheque o o depositar en nuestra cuenta Paypal ¿por qué tres meses? porque ese es el tiempo en el que ellos esperan por si acaso nosotros compramos algo y y no nos gusta o no nos queda y poderlo devolver a la tienda entonces por eso es que es un compás de espera de tres meses para ellos estar seguros que realmente si compramos el producto y nos quedamos con el producto entonces bueno este como les dije este video lo voy a dividir en tres partes esta pequeña parte introductoria la segunda parte donde yo les voy a mostrar cómo navegar a través de esta de esta website y todas las bueno los pro o vamos a decir los los beneficios que tiene comprar a través de esta tienda y la tercera parte es bueno qué tienes que hacer para ser elegible y ganarte este maravilloso regalo de 500 dólares que vas a poder usar en todas estas 1600 tiendas este ah muy importante esta gift card no es que la usas directamente en las tiendas es que la usas a través de esta website ebay así que bueno te dejo con la segunda parte del video y luego con la tercera parte que tienes que hacer para ser elegible así que vamos a ver la otra parte ok cuando te registras en esta página web ebay te va a mostrar una ventana de diálogo donde te va a poner a elegir entre varias gift cards o tarjetas de regalo con 10 dólares puede ser la de Macy's puedes elegir la de Walmart la de Target la de Kohl's o 5 dólares de Ebates vas a tener 15 segundos para elegir cuál es de todas estas tarjetas tú prefieres solamente una y también para agregar tu email y así poder recibir vía correo electrónico las ofertas ok esa se activa es cuando tú compras la primera vez entonces en esta parte te estoy mostrando las opciones que tiene computadoras viajes zapatos aquí te muestra las 1600 tiendas que están afiliadas a esta website Ebates no solamente tiendas sino también empresas de servicio ok cuando tú le das click al corazón la información de esa tienda se va hacia tu cuenta a tus favoritos y así vas a poder ver cuáles son las ofertas de estas tiendas que tienes como favoritos por ejemplo aquí tengo a Aldo y me dice que tiene un 4.0 de cashback o de dinero de vuelta cuando tú le das a comprar te va a llevar directamente a la website de Aldo como si tú estuvieses comprando directamente o sea normal pero estás comprando es a través de esta website que es Ebates y bueno aquí te va indicando cuál es el cashback o el porcentaje de dinero de regreso según la tienda y también te da la opción de comprar cuando le das a Shop Now te va a llevar entonces a todas esas websites según la que tú elijas bueno aquí te sigo mostrando por ejemplo esta Coach si le das a Shop Now te va a indicar que tiene un 1.5 de dinero de regreso igualmente como la anterior que te mostré te va a llevar a la página a la website de Coach y sigues tu compra normal ok aquí estamos en productos en el área de productos vas a tener zapatos vas a tener cafetera cámaras digitales iPads Xbox diversidad vamos entonces a comparar en el supuesto negado que yo quiero comprar el Magic Bullet o el Nutri Bullet y aquí me está indicando que el Magic Bullet está entre 48 dólares y 80 dólares en 19 tiendas y aquí me indica entre 99 dólares y 119 dólares vamos a comparar el más económico me indica todas las tiendas que venden ese producto me dicen cuánto es el precio en cada una de estas tiendas cuánto recibiría de cashback o dinero en efectivo de regreso el porcentaje y este en cuánto me quedaría el precio final vamos a suponer que lo voy a comprar en Sears le doy shop now y este inmediatamente la website está haciendo el tracking para saber cuánto es el dinero que te va a regresar y aquí compro normalmente como si estuviese directamente en la tienda Sears ok bueno subimos y ahora les muestro por ejemplo my ebates aquí me aparece cuáles son las tiendas que yo elegí como mis favoritas ok y aquí está por ejemplo los cupones vamos a suponer Steam Maren es una de mis tiendas favoritas pero entonces aquí me indica cuáles son los cupones que yo tengo que colocar al lado como te estoy mostrando este vamos a suponer ok aquí está el cupón que yo tengo que colocar cuando expira y vamos a suponer un 20% de descuento después de 125 dólares un 15% de descuento más envío gratis después de 100 dólares y así sucesivamente entonces me indica los cupones y me indica cuándo expira este es muy importante en esta sección está el dinero de vuelta que está pendiente el cash pack la historia el email password el facebook las suscripciones todas estas muy importantes los tickets el tracking para que tú sepas hacerle seguimiento cuáles son tus tiendas favoritas cuáles son los cupones que tú quieres guardar y estar pendiente de ellos ok ok aquí te vuelvo a mostrar todas las tiendas disponibles que tiene esta website están todas por orden alfabético pero para que se te haga más fácil vamos a suponer estás buscando por la M le das clic a la a la letra y te lleva directamente yo prefiero hacer en la búsqueda directamente por ejemplo Sephora escribo Sephora y me va a llevar a todas las opciones que de los cupones que tiene Sephora y por ejemplo me pueden dar que si un esmalte gratis por la compra o una o una un bolso de para maquillaje ahí te va indicando todas las ofertas que están disponibles para ese día todo eso lo vas a recibir vía email y también aquí están otras opciones por ejemplo computadoras entonces aquí te muestra todas las tiendas que venden computadoras cuáles son los cashback o el porcentaje de dinero que el porcentaje de dinero de vuelta que te van a dar y también la opción de comprar directamente en estas tiendas a través de Ebates entonces fíjate todas las opciones de tiendas o la variedad de tiendas donde tú puedes comprar por ejemplo computadoras o Xbox o Nintendo todo lo que tenga que ver con computadoras por ejemplo viajes entonces aquí te da la opción de la ubicación cuando es que vas a viajar cuando vas a regresar aquí también cupones para imprimir y te da todas las opciones de los cupones que puedes imprimir igualmente el cashback o dinero de regreso por ejemplo aquí hay un cashback de 4.0% para comprar una guitarra imprimo el cupón y listo entonces tiene muchas maneras de ahorrar dinero entonces aquí están mis Ebates en decir a un amigo en Help en Ayuda te va a mostrar las 5 preguntas más más frecuentes bueno espero que te haya gustado muchísimo esta información que estoy compartiendo con todos mis suscriptores este de verdad es ganar como dije gana las empresas gana Ebates y ganamos nosotros como consumidores porque recibimos nuestro dinero un porcentaje de este de nuestra inversión y de verdad que si tú acumulas todas las compras navideñas que ya las tenemos a la vuelta de la esquina yo este he comenzado desde ahora desde septiembre comencé a hacer mis compras navideñas cuando veo una oferta aprovecho y este me van se me va acumulando durante estos tres meses y luego me van a regresar dinero así que como les dije si compramos directamente en las tiendas no vamos a recibir dinero de regreso si nosotros compramos directamente en las websites tampoco vamos a recibir dinero de regreso pero si compramos a través de Ebates de esta website si vamos a recibir nuestro dinero y como les mostré en el video donde estábamos navegando como ustedes pueden verificar cuánto dinero tienen ya acumulado entonces bueno que tienes que hacer para ser elegible y poderte ganar la tarjeta de regalo de 500 dólares es muy sencillo dos pasos uno estar suscrito a mi canal de youtube porque este es un regalo de vamos a decir del patrocinador y mío para mis suscriptores y número dos ese es un requisito indispensable porque yo voy a chequear si el ganador o la ganadora está suscrito o no si no está suscrito lamentablemente no va a ser elegible y número dos aquí abajo yo te recomiendo que veas este video en mi canal de youtube aquí abajo despliegas en la cajita de información y va a haber un enlace tú le das click al enlace y bueno y te registra porque así la website y yo vamos a estar vamos a tener la lista de cuáles son todas esas personas que se registraron a través de ese enlace es la única manera que nosotros sepamos quiénes son los que están participando en este sorteo de los 500 dólares como te dije vas a poder usar esa tarjeta en todas estas tiendas que te mostré entonces bueno este mucha suerte a todos muchas gracias a todos mis suscriptores de verdad por su apoyo por sus comentarios por sus deditos arriba porque gracias a todos ustedes yo tengo la oportunidad de compartir también de regresarles a ustedes esa vamos a decir ese cariño haciendo estos sorteos de esta magnitud espero que bueno que este no sea el último que sea muchos sorteos más y más grande para compartir con ustedes así que muchos besos a todos y ya saben este participa y y compra a través de ebay así que nos vemos para la próxima chao